Hola amigos, buenas tardes, pues estamos aquí en una transmisión especial para la situación que va a haber en Centroamérica en las próximas horas, de hecho, y que ya se está presentando en Centroamérica en las próximas horas por una zona de baja presión en el Caribe, con un poder ciclónico bajo, pero esto no quiere decir que no vaya a generar lluvias, al contrario, va a generar muchísima lluvia. Sobre todo porque va a entrar en interacción con un sistema frontal, el Frente Frío Chacalhás, que se ubica ya como estacionario al centro norte de la península, y pues toda esta inestabilidad, incremento de velocidad, va a generar lluvias torrenciales y un muy alto potencial de inundaciones en Centroamérica. Aquí les vamos a dar rápidamente el análisis y pronóstico de situación. Aquí vamos en la imagen de satélite. Noten ustedes la fuerte actividad convectiva que se está dando en Centroamérica, principalmente en lo que es el Caribe. Pero vean, ya llegando a la parte oriental de Nicaragua, de Honduras, a Belize, también gradualmente, incluso a la zona azul de la península de Yucatán, a Quintana Roo, toda la inestabilidad generada por esta baja presión que ya está llegando a Centroamérica. De hecho, aquí está la zona donde se ubica la baja presión. Tenemos que ya el Centro Nacional de Huracanes considera que tiene un 10% de posibilidad de desarrollo ciclónico porque la interacción con el sistema frontal no le va a permitir evolucionar. Sin embargo, sin embargo, va a haber este choque de dos tipos de más de aire. Por un lado, aire polar continental modificado y del otro lado, pues aire marítimo tropical. Y pues noten ustedes la intensidad de las lluvias que se van a estar dando. Bueno, que se están, o sea, la intensidad de la convección que se está dando actualmente. Vemos cómo ya Centroamérica va a tener mucha inestabilidad o ya le está teniendo. Aquí, fíjense ustedes, este es un análisis de la situación de temperatura, masas de aire. Noten cómo en la región del Caribe, pues la baja presión frente a Nicaragua y Costa Rica, pues extiende una vaguada y forza los vientos al máximo de vorticidad o de curvatura ciclónica hacia Centroamérica. Y vean el frente, que es más o menos aquí la línea entre el blanco y el abril, ubica sobre el norte de la península. Entonces, este máximo de vorticidad que se da en toda la región de Centroamérica, Caribe, Occidental, es lo que está incrementando el potencial de lluvias y lo que va a mantener el potencial de lluvias en las próximas horas. También hay que tomar en cuenta el viento. Noten ustedes aquí cómo la diferencia de presión que hay entre la alta que impulsa este sistema frontal y esta baja presión sobre Centroamérica, bueno, sobre la región, el Caribe, llegando a Centroamérica. O sea, pues esa diferencia es un gradiente marcado, vean cómo están pegando las isobaras y esto va a generar vientos incluso superiores a los 50 kilómetros por hora en costas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Centroamérica, incluso hasta posiblemente en costa norte de Nicaragua. Conforme el sistema se vaya moviendo la baja presión, pues el gradiente se va a mantener ahí. Entonces, además de las lluvias intensas a torrenciales, va a haber una condición de viento fuerte y por eso también hay que tomar en cuenta, sobre todo para los navegantes. Ya ven que no necesariamente tiene que ser un ciclón específicamente formado. Puede ser, cause lluvias y posible riego de inundación puede ser simplemente la interacción de dos sistemas meteorológicos. En este caso estamos hablando de sistemas en tanto la baja presión en el Caribe llegando a Centroamérica y su interacción con el sistema frontal sobre la zona del Golfo de México. Pero bueno, ¿qué tanto va a llover y dónde va a ser el mayor inundaciones para Centroamérica? Bueno, pues aquí tenemos el pronóstico de lluvia acumulada para el transcurso de este fin de semana y principio, perdón, hasta el día lunes, vemos que posibles inundaciones, alto potencial de inundaciones para toda la zona noroeste de Honduras, principalmente zonas costeras, ya el potencial de inundaciones es menor tal vez hacia el centro y sur del país, pero sí va a llover bastante también en la mayor parte de Honduras, pero donde ustedes ven los colores ya en rojo, en morado principalmente, ahí las precipitaciones podrían ser torrenciales y el potencial de inundaciones es muy alto. También Belice, vemos que Belice en la mayor parte del país va a tener lluvias torrenciales, alto potencial de inundaciones, pero aún así Guatemala en la parte central de Guatemala es donde podrían dar las lluvias todavía más intensas de todo este temporal que se está dando y ahí también el potencial de inundaciones es alto, hay que tomar en cuenta las montañas, los deslaves que se puedan dar, no solamente inundación costera, a lo mejor igual por el oleaje o por las lluvias que se van a presentar en zonas costeras, sino también por los escurrimientos que podrían darse en zonas montañosas, ya para El Salvador, Nicaragua, lluvias puntualmente intensas que también podrían generar algo de encharcamientos, pero vemos que el riesgo más alto se presenta particularmente para Honduras, Belice y Guatemala, además de algunos estados de México, por ejemplo Chiapas, Tabasco, algunas partes de Quintana Roo, pero la población que viva, que en los países anteriormente mencionados, norte de Centroamérica, deben estar muy atentos de los avisos que vengan a sus autoridades, sobre todo si viven en zonas vulnerables, zonas en riesgo por inundación, porque las lluvias van a ser significativas, va a estar lloviendo buena parte del día viernes, sábado, domingo, incluso hasta lunes, conforme este sistema frontal se mantenga en la zona interactuando con la baja presión, aquí en esta zona, en el norte de Centroamérica, es donde se van a dar los mayores acumulados, y pues repito, donde había una, pues en cierta forma, una muy alta probabilidad de inundaciones, y pues hay que estar muy atentos a esta situación. Les invito a las precauciones, a estar atentos de los informes que tenemos para ustedes, que tengan...